¿Cuál es el estado hoy día, Sergio, de la conectividad en la industria salmonera? Específicamente, ¿qué es donde vamos a centrar nuestro interés? En Chile y lo que has visto con Carlos también en el extranjero. Hoy en día ha habido un camino tremendo, se ha desarrollado muy fuerte la conectividad, se ha ido evolucionando, las telecomunicaciones siguen evolucionando, el futuro que nos espera también es bastante promisorio. Estamos trabajando codo a codo con los grandes operadores satelitales en el caso de conectividad, lo que la verdad nos permite estar en la vanguardia de lo que se está haciendo. Es un tipo de negocio muy focalizado con mucha expertise, con mucha dedicación, mucha ingeniería y eso nos ha dado, digamos, hoy día el respaldo que tenemos como empresa para poder atender los requerimientos de la industria. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de la innovación en el área para poder enfrentar los desafíos que presenta la industria en cuanto a la conectividad, especialmente en los centros de cultivo? Hoy día innovar por innovar tampoco tiene mucho sentido, hay que innovar basado en el conocimiento y en la experiencia. Yo te diría que es el foco y el resultado de trabajo, de dedicarse, de revisar los procesos, de hacer tus análisis y muchas veces de reconocer que hay cosas que no las estás haciendo bien y se pueden mejorar. ¿Cómo han decidido en qué ámbitos innovar? ¿Cómo han tomado la decisión de por dónde irse en la innovación? El punto de partida de toda innovación es el escuchar, el poner atención y la verdad enfocarte en lo que puede ser una solución que traiga beneficios. Durante estos últimos cuatro años nuestros clientes cada vez nos fueron pidiendo más cosas y en las reuniones internas nuestras con Sergio y viendo cómo era la evolución de la industria fue el motivo que nació este departamento DIMAS-D como parte de Satellnet, que pertenecemos a un grupo. Ya estamos desarrollando varias cosas de innovación para el resto del grupo en otros países. La transformación digital es fundamental en este proceso y el entendimiento de la herramienta que tienes frente a ti, que es este mundo de conectividad, este mundo de bases de datos, este mundo de inteligencia artificial, de mature learning. Es un ecosistema que te alimenta y te enfoca y en el cual tampoco te tienes que perder. El desafío que significa trabajar en acuicultura, que es satisfactorio cuando uno vence esta barrera, no es solo la dificultad de trabajar en el centro, sino que cuando hay que instalar equipo, sistema, hay que probarlo, hay mal tiempo, no pudiste entrar hoy día, tienes que entrar en dos días más. El mundo nos cambió, las empresas cambiaron, los procedimientos cambiaron, las consideraciones cambiaron y empezamos a ver muchas cosas de otro punto de vista y las empatías también empezaron a ser mucho más fuertes. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven, por ejemplo, para Satellnet, para ir innovando cada vez más en la conectividad? Estamos en esa relación con los grandes proveedores satelitales. Los satélites que hoy día en general usamos nosotros son geoestacionarios, ahora vienen de otra órbita que son un poco más bajos, donde vamos a tener un mayor acceso en la región sur austral, digamos, donde nosotros estamos hoy día posicionados. Lo interesante es que las tecnologías que hoy día tienen todos nuestros clientes son adaptables a lo que viene. Brasil, Perú, Ecuador, incluso Colombia, el tema de la acuicultura continental va a ser explosivo. Yo creo que esa es la perspectiva. Ustedes han explorado eso porque hay muchas zonas con deficiencias enormes de conectividad y eso repercute en problemas logísticos graves, oportunidades de abastecimiento, generación de información que es muy limitada para la toma de decisiones y para las políticas de desarrollo, en fin. En Perú ya nosotros partimos con una innovación tecnológica que ya está a nivel gubernamental desarrollado. Estamos partiendo con operaciones en Ecuador también. Hoy día queremos buscar ese mercado al cual tú mencionas, que efectivamente yo concuerdo contigo, va a tener una explosión en los próximos dos, tres años. El trabajar en conjunto te hace crecer y te hace ir abriéndote nuevos caminos, así que son todos bienvenidos, así que contáctennos cuando quieran. Esperamos seguir siendo un aporte desde el lado de la innovación, que es lo que nos gusta, y seguir desarrollándonos como empresa. Vamos a entrevistar a todas nuestras empresas socias, vamos a tener conversatorios tan entretenidos como el que acabamos de tener. Gracias por contarnos más de la empresa, gracias por contarnos más de la conectividad, y que estén bien, cuídense mucho, y ya nos veremos pronto en este capítulo.